CRECÍ SIEMPRE RODEADO DE PINTURA Crecí siempre rodeado de pintura. No porque en mi familia hubiera gente que se dedicara a ella, sino porque desde que tengo uso de razón, la pintura y el dibujo son mi segundo lenguaje, o muchas veces el primero. Para mí la pintura es como comer o caminar, una necesidad, pero también un placer. Estudié diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. En realidad la elección de escoger esta carrera fue un pretexto para poder ingresar a la Facultad de Bellas Artes, donde aproveché y cursé muchas materias de pintura y especialmente desgrabado. Nunca disfruté tanto ir a clases como en ese periodo. Fue revelador conocer otras personas que tenían las mismas motivaciones creativas. Fue un descubrimiento total. Yo nací en los años 70's en una pequeña comunidad con alrededor de 17 mil habitantes, Turrialba de Costa Rica. En ese contexto, era muy difícil acceder a museos o galerías durante mi formación. Simplemente en mi pueblo no existían, así que con una vieja enciclopedia me transportaba a esas grandes salas de exposición donde conocí los maravillosos movimientos artísticos de la historia del arte. Una vez superada esta etapa, empecé a trabajar en la búsqueda de mi lenguaje particular. He tenido exposiciones en varias galerías tanto dentro como fuera de nuestro país. He tenido la fortuna de tener importantes reconocimientos como artista gráfico, animador y artista visual. Y la más importante y la que me llena de satisfacción es la de este año, cuando el Ministerio de Cultura me diera el premio nacional en la categoría de arte bidimensional, en otras palabras, de pintura. Colección Ser Humano. Con respecto a lo que vamos a mostrar en la galería de la Asociación de Empleados del BID, es precisamente esa colección a la cual el Ministerio de Cultura le adjudicó el premio como Mejor Exposición Bidimensional del 2019, la cual se llama Ser Humano. En ella, abordo el proyecto pictórico como un ejercicio en el cual el cuerpo humano es un recurso de comunicación para la especie humana. El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras, además de ser un excelente espejo de las emociones reales de nuestros interlocutores. El lenguaje corporal cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal revela qué sentimos y qué pensamos, e incluso puede desmentir lo que estamos verbalizando en ese momento. A partir de una serie de imágenes pictóricas, exploro e interpreto cómo el cuerpo humano puede mostrar este nivel de comunicación, el cual es inherente al ser. Por eso, el título de la exposición Ser Humano. Pues cuando una persona es, existe, no hay manera de evitar que su cuerpo manifieste su sentir y su ser es evidenciado. El cuerpo anda por ahí desnudando nuestras emociones más primitivas. En esta serie, aparte de la experimentación de las emociones a partir de la corporeidad humana, exploro un material de soporte poco convencional, el cual es el uso del acrílico transparente como soporte para el medio pictórico. La mayoría de las obras presentadas son piezas de uno o dos paneles de acrílico transparente, donde se ha usado este material para las figuras y de esta forma las imágenes crean parte del entorno. Una suerte de propuesta escultórica sin ser esculturas propiamente dichas.